Los asesinatos de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia fueron el tantito de pólvora que hacía falta para generar la explosión social que se venía cocinando a fuego lento en México, desde que las estadísticas apuntaran al homicidio aproximado de 10 mujeres diariamente en el país, según el Inegi. Colectivos feministas lograron, tras el impacto que estos crímenes tuvieron en el territorio, posicionar en las redes sociales el hashtag UnDíaSinNosotras, una iniciativa que llama a las mujeres a no trabajar, estudiar, ir al supermercado, no salir de casa ni consumir o comprar en la calle el próximo 9 de marzo. Si no valemos nada para México, que México se quede sin nosotras por un día. ¿No nos cuidan? ¿Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería si no existiéramos más, rezan las publicaciones en internet. Y entre carteles y carteles, el tema trascendió incluso hasta la presidencia de la república y entre diputados, senadores, partidos y demás personajes de la cúpula política. Pese a que hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador pidió a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas ni las paredes, este viernes dijo que las mujeres no están en libertad de manifestarse. Primero la libertad, lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción, si es algo bueno, que ayuda y no dejarse manipular, tener cuidado, porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. Según reportó CNN en español, el 9 Ninguna Mujer Se Mueve generaría pérdidas económicas por más de 27 mil millones de pesos, unos 1.380 millones de dólares, pues dejaría de elaborar el 40% del personal ocupado en las empresas. En México, más de 22 millones de mujeres trabajan. En contraparte, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en los últimos cinco años el asesinato de mujeres ha incrementado más del 137%, y una de cada 10 víctimas de feminicidio es menor de edad. Con información de Melisa Pérez Cegnini, Agencia Cuadratín.